¿Cómo lograr que esta gente vaya comprendiéndolo? Porque efectivamente yo coincido muchísimo con esta posición. Yo estoy en la Condesa, tengo un negocio en la Condesa, y yo soy un negocio, pero es vecino. No soy como una intervención en el barrio, formo parte del barrio. Pero no me da miedo hablar con los vecinos. Efectivamente. ¿Por qué le darán miedo? ¿Por qué le darán miedo a algunos? ¿Y por qué de pronto una autoridad del gobierno decide ponerse de lado de esa especie de despotismo? Mira, es una falta de sensibilidad de entender que vivimos ya en un siglo de gobernanzas, no de gobernabilidades. Y la gobernanza es buscar el justo equilibrio entre los derechos de los diferentes grupos sociales. Para mí eso es fundamental. Y el único fiel de la balanza tiene que ser la ley. Otro mecanismo pervierte cualquier tipo de relación y la convierte en una relación de despotismo. Entonces, ¿es lo que pasa? Mira, mucha gente piensa que llegar a gobernar la Cuauhtémoc es sentarte en tu escritorio, andarte paseando y pavoneando un poco por aquí para allá. Mira, no, yo le aprendí a leer cosas muy interesantes. ¿Qué haría usted de la Cuauhtémoc? Yo haría en la Cuauhtémoc. Mira, lo primero es, son 33 colonias y cada mes tiene 30 días. Y yo estaría un día en cada colonia de la Cuauhtémoc en una plaza pública con toda la gente que tiene que ver en la delegación jurídico, etcétera, etcétera. Un cabildo itinerante, cabildo barrial le llamaba Jorge Legorreta, atendiendo a la gente directamente en el lugar, en lugar de que la gente tenga que ir a Buena Vista, hacer una fila, etcétera. Y dos, o sea, en esas mesas la autoridad máxima debe de intermediar, entre la excesiva burocracia y la urgente necesidad vecinal. Y sin salir de la raya puedes lograr cosas interesantes. Es decir, que estaríamos ante una posibilidad de gobierno en donde, más allá de hablar de infraestructura, de hablar de inversiones, empezaríamos a hablar de la participación de la gente. A ver, yo digo las inversiones adelante, bienvenidas, pero vamos de abajo hacia arriba. Es decir, primero generemos el tejido de cohesión vecinal. Yo soy un vecinóclata, a mí me acusan de eso. El poder vecina surgió de un movimiento vecinal, Pro Dignificación de la Colonia Roma, fundado en 1994. O sea que no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y en ese mismo contexto es como yo veo la forma de gobierno. O sea, yo consulto todo. Vamos, o sea, hasta lo que no se tiene que consultar, yo considero que sí se debe de consultar. ¿Se considera usted un buen conciliador? Fíjate que soy mejor conciliador que negociador. Yo, mi vida ha sido siempre generar concilios, consensos, encuentros, para poder lograr las cosas. En la vida política, así soy también. Si tú preguntas aquí en la Asamblea Legislativa, yo me siento muy honrado de recibir por parte de todos los grupos parlamentarios el reconocimiento por conciliador. Y dos, algo que es fundamental, como vecino de la delegación Cuauhtémoc, en particular de la Colonia Juárez y Roma, yo me he dado cuenta de que nosotros los vecinos de esta demarcación solemos ser muy educados con el otro. O sea, no solemos ser tan impositivos. Esto se deriva porque somos también muy hospitalarios. Yo en la calle en donde nací, mira, aprendí a hablar francés, italiano e inglés jugando en la calle, porque tenía yo como vecinos a hijos de empleados de las embajadas de estos países. Entonces, para mí era lo más natural hablar en cualquiera de esos idiomas y entender a otras culturas, otras formas de ver la vida. Fui muy afortunado y esa fortuna la traduzco en también generar esos procesos de entender las diferencias y las diversidades como algo natural a los seres humanos. No todos tenemos que ser iguales. Y más en este lugar que de verdad efectivamente es completamente mezclado de todas las diversidades. Así es, o sea, yo lo veo en la Roma. En la Roma tengo de repente que conciliar con personalidades, verdaderas personalidades de la rancia aristocracia mexicana, con los recién llegados que son jóvenes, que tienen una forma de vida distinta a lo que están habituadas, estas rancias personalidades y tratar de buscar el justo medio se traduce en saludémonos unos a otros. Así de simple. Quisiera yo preguntarle sobre algunos problemas en particular que tiene la delegación. Hay un avance en cuanto al trabajo que hay para quitar, por ejemplo, el ambulantaje. Los vecinos mantienen la queja sobre los ambulantes. Los vecinos mantienen la queja sobre los antros. Con justa razón, no estamos poniendo en duda lo que los vecinos dicen. Pero ¿cómo solucionamos estos problemas de ambulantaje? ¿Cómo solucionamos estos problemas de inseguridad que rebasan también a la propia delegación en cuanto a la estructura de policía? ¿Cómo lo hacemos? Mira, en primer término vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que generar códigos de convivencia calle por calle, manzana por manzana. Nos tenemos que poner de acuerdo. Dicen que es una tarea titánica. Yo digo que no, porque se va replicando, se van encontrando puntos de convergencia y se van encontrando los factores de bienestar que se están buscando. El tema del ambulantaje creo que tenemos que replantearlo severamente. O sea, en tanto no logremos nosotros generar fuentes de trabajo con bienestar social, es una opción que hay que ordenar y regular en donde quiera el vecino, en donde no quiera, tampoco vamos a imponer, pero sí podemos llegar a acuerdos de generar ciertos corredores o ciertas zonas y en esas zonas o corredores debe de haber orden por parte de ellos. No sentirse dueños de la calle, sino vecinos de esa misma calle con igualdad de responsabilidades y no tanto de derechos porque están siendo recibidos hospitalariamente por el vecino residente y el vecino no residente que es un empresario que está invirtiendo su dinero en una colonia o en un espacio de la delegación. Dos, si tú generas esa red, empiezas a generar una red de seguridad humana. Está generando un tejido social. Así es. Y al generar seguridad humana, tú generas un sentimiento de solidaridad ante el crimen, como la que tienen los restauranteros de la Roma. El WhatsApp, el grupo de la Roma está funcionando y es un instrumento de solidaridad entre restauranteros, no solamente para avisarse me acaban de asaltar zonas y asado, sino intercambian ofertas, está en tal lugar más barata la lechuga, encontré román en tal o cual lugar. Es interesante la forma en cómo se han vinculado. Ya no se sienten los restauranteros de la Roma competidores entre sí mismos. Y entre sí mismos están empezando a entender que, por ejemplo, oye, la neta del planeta, bájale a tu música porque la verdad ni oímos bien aquí la nuestra. Y pues los vecinos sí tienen por qué quejarse y se quejan en contra de todos. No identifican a uno en particular. Entonces, ese tipo de redes son las que tú tienes que fomentar. Por eso a mí me da mucho coraje cuando, por ejemplo, contra los vecinos no residentes que tienen establecimientos mercantiles, lo primero que se busca es la clausura. Yo lo primero que buscaría es la conciliación. Oye, si el sistema judicial actual mexicano, en los delitos menores, en aquellos que no obligan a cárcel, primero tienes todo un proceso de conciliación como una opción entre las partes. Si se puede lo más, se dice en jurídico, se puede lo menos. Entonces yo digo, ¿por qué llegar directo a la clausura? La clausura de un establecimiento mercantil daña al inversionista, daña a sus trabajadores, a la familia de esos trabajadores, a los proveedores de esa empresa. Y al final de cuentas, si queda clausurado más de un mes, se convierte en un polo de inseguridad. Porque allí dejan la basura, porque como está oscuro allí, puede generarse muchas situaciones diversas y distintas. Yo creo que los vecinos residentes también nos tenemos que replantear cómo ver al vecino no residente. Y verlo en ese sentido de que es alguien que le está apostando no solamente a su ganancia personal, sino también le está apostando a la propia colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!